El proyecto de innovación docente, mirada desde la infancia, surge de la colaboración entre un grupo de profesores que queríamos cambiar la forma de dar clase, salir un poco de la enseñanza tradicional, el aula y de la estructuración por curso y hacer actividades en las que los alumnos pudieran colaborar y cooperar todos juntos. El objetivo principal era trabajar la competencia intercultural, pero para ello nos queríamos basar en tres pilares. Por un lado, la interdisciplinariedad. Queríamos trabajar distintos profesores de distintas asignaturas y distintas áreas de conocimiento. En fin, participan 10 asignaturas y 4 áreas de conocimiento distintas. Por otro lado, queríamos basarnos en la tecnología. Se creó una plataforma donde los alumnos subían todo el material y donde iban desarrollando cada una de las actividades que ellos se planteaban. Y por otro lado, queríamos conseguir un trabajo cooperativo entre ellos y una metodología más activa y participativa. Por ello, queríamos actividades en las que ellos salieran fuera y fueran los protagonistas de cada una. No podemos enseñar desde el aula, como en la sociedad, como en la cultura, que patrimonio tenemos, sino que eso hay que vivirlo, hay que verlo, hay que olerlo. El proyecto estaba compuesto por cuatro actividades que realizaron de forma diferenciada el grado de infantil y el grado de educación primaria. La primera de ellos fue la creación de los grupos, donde los alumnos tenían que hacer juegos juntos y donde formaron grupos en los que había alumnos de primero, de segundo y de tercero en cada uno de los grupos. Eran ocho o diez alumnos donde colaboraban juntos y donde tenían que hacer todo el recorrido del proyecto con ese grupo. De repente te mezclan con alumnos de segundo, de tercero e incluso de cuarto y si tú te enfrentas a un reto que tú no puedes conseguirlo por ti mismo, porque te tiene que ayudar esa persona de tercero que sí que ha dado esa asignatura. Así que al final se trabaja por grupos cooperativos desde la interdisciplinaridad. Tienes que poner en práctica tanto inglés como patrimonio, observación... La segunda actividad consistió en una conferencia. El doctor Andrés Payá, de la Universidad de Valencia, vino a hablar de juego, de juguete y de identidad cultural, para enmarcar un poco en un marco teórico en nuestro proyecto. La tercera actividad era la más importante o la que le dábamos más importancia, ya que consistía en una salida por la ciudad donde quedábamos en un punto de Granada, en Plaza Virrambla, y a partir de ahí los alumnos tenían que ir a un sitio del recorrido y hacerlo realizando enigmas, actividades y una especie de gincana. Nos ofrece la oportunidad en primer lugar de coordinar el trabajo entre distintos grupos de todos los cursos, con lo cual tú participas de forma cooperativa con gente que está tanto en infantil como en primaria y de diferentes asignaturas y es un reto. Te ofrece la posibilidad también de aprender en espacios exteriores y mediante el juego, porque no deja de ser una gincana con pruebas muy divertidas y te enfrentas al aprendizaje de una manera lúdica. Pensamos que Granada ofrece una oportunidad valiosísima para poder trabajar diferentes momentos históricos, diferentes herramientas culturales y esos rincones que tiene la ciudad que muchas veces pasa desapercibido a través de este recorrido que ofrecemos al alumnado son descubiertos, le hacemos preguntas que son enigmas para que sepan cuál es el uso de un edificio, le planteamos que miren con una visión de niños como si jugasen, como si tuviesen que descubrir qué elementos ofrecen a la infancia esos diferentes rincones. Y por último tuvimos una apuesta en común que lo hicimos en este patio y los alumnos colocaron cartulinas por todo el patio y explicaron qué había supuesto para ellos ese proyecto de innovación, qué habían aprendido, cómo lo habían trabajado. Un proyecto de estas características a los alumnos lo primero que nos aporta es motivación, motivación, ganas de hacer porque se pueden hacer, nos demuestra que se pueden hacer cosas diferentes. En cuanto a transferencias, el proyecto creemos que es muy transferible a cualquier otra materia, a cualquier otro campo, ya que la idea era este trabajo cooperativo. Nosotros nos hemos basado en esta identidad cultural porque creemos que es algo importante para los futuros maestros y maestras, pero se puede trabajar en cualquier campo y de cualquier forma, porque lo importante de ello era que trabajaran juntos profesores y que trabajaran juntos alumnos de distintos grados y de distintos cursos.